La mañana de este viernes, en la avenida Federalismo, consentido hacia la zona norte de la zona metropolitana de Guadalajara, sufrió un cierre total a la altura de la estación Atemajac de la línea 1 del tren ligero, luego de que una unidad de la policía desapopan y un vehículo de carga pesada protagonizaran un desafortunado percance. A decir de las autoridades, el vehículo de carga intentó integrarse a la circulación de la avenida Federalismo, justo cuando los uniformados circulaban, lo que generó el accidente. Ante esta situación, fue necesario cerrar por completo la avenida Federalismo en su cruce con la calle López-Cotilla, por lo que cientos de conductores permanecieron por poco más de una hora completamente detenidos, hasta que utilizaron el contraflujo de la calle López-Cotilla para poder desahogar el congestionamiento vehicular. El saldo del percance fue únicamente daños materiales, ya que por fortuna no se reportaron personas lesionadas. El conductor y los elementos permanecieron en el lugar a la espera de sus aseguradoras y agentes de movilidad, quienes a su arribo retiraron los vehículos involucrados para poder liberar la importante vía, reportó Fernando Núñez.